Una vez concluida la instalación de señalamientos de los espacios destinados al estacionamiento de motocicletas en el primer cuadro de la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal comenzará a ordenar estos espacios, pues los invaden automóviles. Por desconocimiento, informó Alejandro Hurtado, encargado de este programa avial. Mencionó que están por concluir la calle Juárez, en la zona centro, y volverán a revisar los espacios ya rehabilitados, mismos que vigilarán policías municipales, para que sean respetados y evitar daños a los letreros, ya que algunos han sido retirados además de evitar que negocios se apoderen de estos lugares con triciclos y bicicletas. Dijo que para finales de junio estará iniciando la etapa de apercibimiento por parte de la policía municipal de respetar las disposiciones. Recuerdo que este programa avial está destinado a agilizar la habilidad en la zona, y que los motociclistas no pagaran por estacionarse en esos espacios, pero utilizar cajones para autos serán infraccionados. Con información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!